Damas y caballeros. El histórico Westgate Resort & Casino en Las Vegas. El escenario donde el rey del rock and roll Elvis Presley interpretó algunas de las mejores canciones de la historia, Sesfiches Mainz, Love Metender. Presenta con orgullo a la reina del jazz Angelina Jordan. Angelina actuará una sola noche. Dos eventos de espectáculo. 19 horas y 21 a 30 horas el 29 de febrero. Después de años de arduo trabajo y actuaciones en todo el mundo. Actuando para reyes, presidentes y otros dignatarios. Y show tras show sold out, tenemos a Angelina Jordan por una noche. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster o angelinajordanoficial.com.